Te presentamos a Carlos quien trabaja como asesor técnico en Kingo. Su misión es muy importante realizar tareas de preventa instalación y mantenimiento con nuestros clientes. Como asesor técnico debe utilizar su moto para viajar a las comunidades más lejanas donde no llega la luz y brindar un servicio de excelencia. Carlos debe salir muy temprano de su hogar ya que las comunidades más lejanas también quieren encender vidas. Él debe cumplir con su asignación de visitas diarias y rutina de servicio para asegurar un buen mantenimiento de clientes. Algunas de sus funciones son dar a conocer el servicio Kingo y sus beneficios, trasladar equipos Kingo en su moto y caminar hasta los hogares donde se requiera el servicio, instalar paneles solares en los techos de los clientes, llenar contratos y capacitar a los usuarios sobre el uso y cuidados del equipo, asegurar que sus clientes se mantengan consumiendo saludos y contentos. No hay distancia, obstáculo o clima que detenga nuestro asesor técnico.